Bienvenidos a playtale no sé si estará bueno si no estará bueno lo que sé es que acabo de salir así que vamos a ver like suscríbete haz todo lo que te digo por favor youtube apóyame esto utiliza la función de tu guarda 1 y cuánto 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 tiempo voy a tener que esperar gracias no sé si está en español o sea los diálogos aunque esté en español este dio me vale confirmar interesante no sé de qué se trate no sé ni siquiera de dónde salió el juego y me salió la idea pero bueno no sé el legado de run vale y cuánto tiempo voy a tener que ver esto ayuda willy dónde miras a mi control se escucha yo no escucho ni mierda eh bueno ya estoy escuchando algo por dios que cuánto tiempo voy a tener que ver esta mierda de níbla soy una persona muy impaciente me gusta jugar no no ver vale después de 10 años has que he estado cargando reino de francia ok está en inglés pero tiene un asento como de francia no sé si estoy grabando vale 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 sí sí por dónde por dónde por aquí no había un perro así como como sprint o tío no puedo ver a la tipa tampoco o sea qué mierda está haciendo aquí todo está en el fondo de la cena y aquí Hmm... Pero tío, ¿y el perro? ¿El perro se fue hacia la otra dirección? ¿Cómo es Printo? Y no podemos pasar por encima. Señor Knight, ¿cuáles son los términos del test? Los árboles sagrados del árbol sagrado han sido corrupidos por un gran maldito. Si destruyes 6 de estas árboles rotas, por el tiempo que cuento a 10, te haré un knight. Yo acepto tu desafío. Puedo ver algunas pedazos cerca del tronco. Ven y trajlas y dime cuando estás listo. ¿Cómo corro? Esto es lo máximo que puedo correr. Con Jay se pilla esto. Pero que controles más raros, tío. Pueden tener tronco otra vez. Ok, aquí. ¿Y ahora qué hago? Le tengo para apuntar una onda. ¿Hacia dónde la lanzo? Sí, yo sé cómo disparar. ¿A quién la lanzo, tío? No hay un blanco. A él. ¿Para qué mierda? Le tengo que lanzar rápido, ¿a tú? ¿Una manzana? ¿Será? Sí. Oye. Toma, a tu casa. Un. Un. Dos. ¡Lol! Se dispara de una forma muy extraña de esto. Cuatro. Cuatro. Cinco. ¡Vamos, Amicia! Seis. Seis. Ocho. Ocho. Nueve. Y... ¡Tien! Bueno, bueno. Ok. Tienes que decir que estoy impresionado. Pero tu salón es muy peligroso. Es un presente. De ti. Oh, sí. Lo he olvidado bastante. Dios mío. ¿Qué pasa con él? Debería sentir el rabito. ¡Vamos, rápido! Me quieres para agachar. ¿Pero qué puta se está pasándole al mundo? ¿Qué? ¿Por qué tienen controles tan raros estos juegos? ¿Por qué? Bueno, lo deleté. Sí, lo acepto. Porque en Assassin's Creed se corría así. Vémonos. A ver, Willito. ¿Cómo así que te agachas con X? ¿Pero qué mierdas de controles son estos? Casi no estoy comentando porque estos hijos de puta no se callan en toda la puta historia. A ver, trepa. Vamos. Eh, ¿hacia dónde fue el perro? Lo perdí. Ahí está. Oh, ¿qué hay ahí, tío? ¿Qué es eso? Ah, un jabalí, tú. ¿Puedo matarlo con el tirachín? Me he encontrado algo. Ven a ver, no sé qué. Aquí en las piedras, tú. Puedo usar mi espalda. Eso puede funcionar. Pero necesitas llegar más cerca. Este grado te mantendrá escondido si te quedas bajo. Está bebiendo. Es hora de hacer mi movimiento. ¡Me vio! Hijo de puta. Sí, 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 sí. A ver. Pero ¿cómo mierdas hago? Bueno, ya que está de espaldas tal vez no me vea. Está de espaldas. Sí, está de espaldas. Sí, está de espaldas. Sí, está de espaldas. Voy a ver si lo puedo dar en el culo. Al menos que se muera de... Que se muera por tener una piedra en el ano. ¡Pa' tu puta casa! ¡Pues lo que es que la vida le hicieron! ¡Pues lo que te invitamos! ¡Pues lo que es lo que te hicimos! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Guglion! ¡No, no! ¡Lio! ¡Estoy viniendo! ¡Lio! ¡Hazlo ahí! ¡Y no te vas a perder por ti mismo! ¡Oh no! ¡Sinco! ¡Demonios! ¿En serio le tienes miedo al agua, tío? ¿Y qué? ¿Hay un camino alternativo? Es que no quiero perder la velocidad. ¡Jabalí está sangrando! ¿Dónde está el resto de sangre? A ver, 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 a ver. ¡Vale! ¡Salta! ¡Pero qué putas mierdas! ¿En cambio de la puta? ¿Quieres salir de ahí, por favor? ¿Me agachas con... con X? Vale. ¡Ay! ¡Me molesta ser lento en los juegos! Árboles... ¿Qué habrá pasado? ¿La jabalí? ¿Pero cómo? ¿Cómo se lo comieron tan rápido, tío? ¿Cómo? ¿Leon no pudiera haber hecho eso? ¡Leon! ¡Ven aquí! ¡Leon! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy viniendo! ¡Lol! ¿Qué mierdas es eso, tío? ¡Loco! ¡Está saliendo sangre! ¡Loco! ¡Que pareciera la licuadora eso! ¡Leon! 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 ¿Qué demonios es esto? ¡Tenemos que ir! ¡Ese es! ¿Qué cojones es eso? ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡El juego se ve de puta madre! ¡Y yo lo dejaré por aquí! ¡Nos vemos! Bien, tengo que ir a agradecer a Clovey. Ah, ¿y así? Es mucho mejor. Gracias, Clovey. Gracias por todo. ¿Y eso es donde te perdiste? Sí, ellos no van a durar mucho tiempo aquí, si me preguntan. ¿Qué en la tierra estás haciendo? Put that mallet down. Are you stupid or what? I am not stupid. Don't shout. Children, that's enough noise. I want to see Mommy. Shut up. You're going to get us killed. Mommy will protect us. That's enough. I want to see Mommy. Mommy is dead, Hugo. You'll never see her again. Or Daddy. Amicia. You're lying. They were killed at the house. Both of them, so shut up. Lying. Lying. I hate you. Please stop. Hugo, no. Hugo, wait. Don't go out. You're mad. Hugo, come back. Let go of me. Let go of me. Stop. Amicia. Amicia. You're not going to put me in the... I'm going to start with you. Idiot. Please. This armor has stopped at his aunt's salt. It's the only way to get that armor off. There's no escape. Sooner or later. Come on, Gunrad. Show him what you do best. I know what you're like. Fine. I can use that to my advantage. I'm not scared of that. I'm going to show you what it's like to lose someone you love. Enough. Let's get this over with. Yes. Take me to... Amicia. You... You killed him. You killed him. Come on. Come on. ¡Gracias!